En nombre del Gobierno de España y en el mío propio, me gustaría en primer lugar transmitir nuestra más sincera felicitación a la Confederación Plena Inclusión España por su trayectoria a lo largo de estos 56 años de actividad. Una trayectoria que hoy se amplía con esta invitación que nos hacéis a un viaje hacia el coliderazgo. Soy sin duda un ejemplo para el movimiento asociativo español al servicio de un objetivo que yo diría es imprescindible y es mejorar la calidad de vida de las 140.000 mujeres y hombres con discapacidad intelectual o del desarrollo que hay en nuestro país, así como de sus familias, potenciando el gran activo social que representan. Durante este último año y medio la pandemia nos ha obligado a extremar la protección de aquellos sectores que son especialmente vulnerables, pero no bastaba con eso. Pese a todas las dificultades era imprescindible mantener la agenda integradora que gobierno, instituciones, organizaciones como Plena Inclusión España estamos desarrollando desde 2018 con el máximo nivel de entendimiento y de colaboración. En este tiempo hemos conseguido avances decisivos en materia de derechos, de libertades, como la restitución del derecho al voto para las personas con discapacidad intelectual, la creación de la figura del fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores, la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad o el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española con el fin de actualizarlo y adaptarlo a la Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Medidas que no solo afianzan el reconocimiento hacia un colectivo concreto, sino que nos convierten en una sociedad más digna, más útil, en una sociedad en definitiva mejor. Pero aún queda muchísimo camino por recorrer, por eso estoy especialmente orgulloso de saludar hoy la Constitución de la Plataforma Estatal de Personas Representantes con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Soy plenamente consciente del entusiasmo, de la entrega con la que las federaciones habéis trabajado para hacer realidad esta nueva herramienta de participación, de colaboración, de toma de decisiones, a la que deseo sinceramente el mayor de los éxitos. Participar significa precisamente comprar ese billete de ida hacia el empoderamiento, al coliderazgo que hoy celebramos con este acto, un viaje sin retorno, sin duda, porque ya no hay vuelta atrás en la conquista de derechos, de oportunidades para las personas que integráis ese colectivo de personas con discapacidad intelectual y de crecimiento. Y quiero aseguraros que el Gobierno de España seguirá a vuestro lado en esta travesía, avanzando con absoluta determinación hacia la meta que todos y todas compartimos y es de una sociedad más justa, más digna, más igual, construida desde el respeto al poder de las mujeres y los hombres que la integran. Muchas gracias y muy buena suerte.